Oigan, el sábado... ¿Cómo te fue? Fíjense, me fue muy bien. En la boda de Marisol Muñiz, la hija de Coque y Mina. Divina. Muñiz con Manuel, divina se veía. Estuvo 500 invitados. ¡Ay, caray! Fue una misa donde llegó el gran... el patriarca de la familia Don Marco Antonio Muñiz. Y estos son los detalles de la llegada de la feliz novia. Aquí le mandamos un beso a Marisol. Acompañados de amigos y familiares, la hija de Jorge Coque Muñiz, Marisol y Manuel llegaron al altar este fin de semana. El cantante llegó pasada la una de la tarde a una iglesia al sur de la Ciudad de México del brazo de su primogenita. Yo le deseo mucha felicidad, que vaya creciendo la familia. Lo más importante es que ella entienda que la vida está para disfrutarla. Y yo le deseo mejor que no se termine algo, al contrario, inicie algo muy bonito para ella. Y vamos a estar siempre con ella. Muy bien, muy nerviosa. Estamos a punto de entrar a la iglesia y pues aquí muy contenta. ¿Es el momento que soñaste? Sí, sí, más de lo que imaginé. Raquel Vigorra, Carmen Muñoz, Gerardo Quiroz y Carla Estrada llegaron a la ceremonia religiosa. Pero fue Arleth Pacheco quien platicó que celebra el amor. Pero por ahora no quiere pareja. Fíjate que no, fíjate que no. Mi novio murió de COVID. Entonces ahorita estoy sola. Pero bueno, pues las cosas no hay que buscarlas. El amor te cae o no te cae. Es algo que sucede. Tampoco tengo ninguna prisa ni ninguna ansiedad. Si viene, bienvenido. Y si no, no pasa nada. Estoy muy contenta conmigo. ¿Cuánto tiempo tenían de relación? Tres años y medio. Luego de poco más de una hora de ceremonia donde Ana Sirrey interpretó el Ave María, amigos como Jorge El Burro Van Ranking, quien dijo que su amigo Luis Miguel pronto lanzará disco nuevo. Rosa Gloria Chagoyán y Gustavo Adolfo Infante arribaron al salón donde fue la fiesta. Pero fue la cantante Dulce quien dijo que a diferencia de la hija de su amigo Coque, la suya no quiso casarse. No, 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 ella no. Ella nunca le ha gustado las fiestas, ni las bodas, ni los vestidos brillosos, ni los eventos, ni las fotos. Ella ha sido una mujer muy diferente. Ella quiere su vida privada, no quiere tumultos. Entonces, pues no, no se hizo. Pero pues ella, como sea feliz, para mí está bien. El gran ausente a la celebración fue Marco Antonio Muñiz. Sin embargo, otros amigos como Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Alexis Ayala y su novia Cintia Aparicio, llegaron al evento. Estos últimos revelaron que ya comenzaron con los preparativos de su boda, que será en un año. Yo voy a estar de acuerdo en todo lo que ella quiera, ¿no? Y vamos a ver todo lo que podamos hacer y con lo que podamos contar. Tiene unas ideas maravillosas de cómo hacerlo. Para los dos, en muchos sentidos, es una muy primera vez. Sensacional y hay que vivirla así. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No, 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 no. O sea, estuvo bueno el pachangón, la fiesta, todo bueno. A las dos de la mañana, tú dirás, ¿no? ¿Ya empezó? A la una de la tarde. No, pues sí, hubo. Hubo conjunto, fiesta, quién cantó. Cuéntanos, detalles. Mira. La torneboda. Déjame te cuento que... Es que había una comida deliciosa, eran 500 personas, 50 mesas de 10 personas, cada uno lleno de amigos. Estaba Salinas con Elizabeth, estaba Gerardo Quiroz con su señor esposa. Pero ve qué bonita imagen. Llegó don Marco, llegó don Marco, pero, perdón, no fue a la iglesia, nomás fue a firmar él, pero fue de... Entró, firmó y se salió. O sea, no tuvo contacto con la prensa. El estado, no, el estado de salud de don Marco no es el más óptimo. Y a las cuatro de la tarde aparecieron los novios después de la ceremonia, estuvo precioso, todo el mundo con las servilletas. Y primero, cuando bailó Marisol con Coque, lo estamos viendo en este instante, con una canción interpretada por el mismo Jorge Muñiz, pero ya la de si me... Si me tenían. Una de... Una que canta Mijares. Después bailó el novio con la mamá, estuvo Mina, no, está Axel. ¿De quién crees que Axel Muñiz es novio? ¿De quién? De Jimena Quiroz. ¿Sabes quién es Jimena Quiroz? Pues hija de Gerardo. La hija de Gerardo Quiroz son novios. Entonces, se conocen de toda la vida, pero tenían siete años de no verse, se volvieron a encontrar y le preguntó, ¿tienes novia? Y él dijo, sí, ah, adiós. Se volvieron a encontrar dos meses después. Dice, ¿tienes novia? No, ah, y empezaron a salir. ¿Ves el hilo rojo? Mira, el hilo rojo. Cuando es para ti, es para ti. Siempre te buscas, siempre te buscas, pero sí se ve que echaron, como dicen, la casa por la verdad. Había gente de la política, había empresarios, artistas, y sobre todo gente que queremos a estos chavos. Pero además, qué difícil para los novios, porque es de papá, ¿cuántas mesas vas a querer? Porque a Coque tiene muchos amigos, mucha gente lo quiere, y ya vimos que de todos, de todos los ramos, política, espectáculos, entonces... Y luego vi que la nena tan bonita de Raquel Vigorra, Rafaela, fue de las pajecitos, ¿no? Eso sí, pero la dejaron a ella, ya no fue a la fiesta, porque eran niños. a la iglesia. Fueron las hijas del burro y la... La nena de... La hija de Raquel Vigorra. Está divina, la alcancé a ver. Hermosa, hermosa la nena. Pero que las hijas del burro son cristianas, entonces no sabían persignarse. Entonces que la hija de Raquel Vigorra le estaba diciendo, te tienes que hacer así. Ya les explicaba a las hijas del burro, pero estuvieron antes, me supongo, en la casa de... Sí, porque dijo que se fueron primero a casa de Coque para tomarse las fotos del recuerdo, luego ya a la iglesia y ya las llevaron a su casa. Y qué buena onda que a pesar de que tienen otra religión, le permitió ser parte de la ceremonia, ¿no? Claro, claro, padrísimo. Gracias por la invitación, un beso y de la fiestón de fiestones, ¿eh? Así es, pues muchas felicidades y que duren para siempre.